Yo lo estoy viendo desde allí que va dando vueltas, mira. Mira como va dando vueltas, veis. Yo lo estoy viendo desde allí que va dando vueltas, mira. Mira como va dando vueltas, veis. Mira. Y ya yo no puedo agrandar más la cámara. No me vengo a agrandar más. Yo no sé lo que es. Yo no estoy viendo que está viniendo desde allá. Ah, pero viene otro también. ¿Qué será? Mira otro ahí, mira. ¿A dónde está ese? Mira este ahí. Tú ves que va dando vueltas. Porque tú ves los pajaritos. Que no son pajaritos nada. Porque mira los pájaros volando. Veis toda vueltas ahí. Brilla. De ahí se le veía brillo. Mira, el otro, el otro mira, vaya lejos, ve. Tenía como una estrella, como un cinturón. Ay, yo no sé lo que es, pero son dos. ¿Dónde está el otro? Ay, el otro está allá a lo lejos. No sé. Ay, Dios, ¿qué es eso? A mí, no sé. ¿Tú crees que eso sea un platillo? Mira, ¿de dónde está? Yo lo estoy viendo desde allí, que va dando vueltas, mira. Mira cómo va dando vueltas, ve. Mira. Y ya yo no puedo agrandar más la cámara. No me vendo esa agrandar más. Yo no sé lo que es. Yo no estoy viendo que está viniendo desde allá. Ah, pero viene otro también. Mira este ahí. Esto va a ser.